Saludos para todos, doctor García, ¿qué pasó hoy en Onexpo? Realmente, esta fue una una expo fantástica, Onexpo nacional, con muchos amigos, muchos rimbombantes, muchos sifis, había de todo, había de todo, no tanto se vivía, había de todo. No, no, había algunos gandallas, por supuesto, unos tolucos, algunos que estaban nerviosos, el presidente Roberto de San Luis, por supuesto, ¿no? Esto fue lo que vivimos en esta grandiosa expo nacional, Onexpo nacional. Cancún, el punto del encuentro, de recuerdos y amigos, de los gasolineros, estamos celebrando, estamos trabajando, tal vez la noche ha sido larga, pero siempre amanece, recuerda lo que eres, tu trabajo y tu pasión, la energía nos une hoy. Y esto es Cancún, Cancún, el punto de reencuentro, de los gasolineros, juntos celebraremos, charles y paseos, los talleres o conciertos, con esto es Cancún. Es Cancún, es Cancún, el punto del encuentro, es Cancún, de los gasolineros, es Cancún, unidos hemos vuelto, es Cancún. Tu trabajo es energía, la energía de este país, hoy nos toca celebrar, Onexpo es Cancún. Refrendamos el compromiso de los empresarios gasolineros representados por Onexpo, hacia una economía estable, con reglas claras y piso parejo, que estimule nuevas inversiones, que contribuyan a la seguridad energética, y haga avanzar el crecimiento con desarrollo social en nuestro país. A Cancún, amigos y asociados, cerrando nuevos tratos, despechando nuestros lazos, nos estabas esperando, ya estamos de nuevo aquí, nos está cayendo bien el volver, Los niveles marcan todos cool, un trabajo es de energía, de energía de este país, hoy muy juntos celebramos, que estamos hoy aquí. Es Cancún, 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 el punto del encuentro, es Cancún, juntos son honestos, es Cancún, volvemos a encontrarnos, es Cancún, volvimos a mirarnos, somos más fuertes de ayer. ¡Vamos, vamos! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Elevar el jugador! ¡Se levanta el juego! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Se levantó! ¡Se levantó! ¡Se levantó! ¡Se levantó! El punto de reencuentro De recuerdos y amigos De los gasolineros Estamos celebrando Just looking into a mirror Every single day La energía nos une hoy Con Expo Es Cancún Es Cancún Es Cancún El punto de reencuentro Es Cancún De los gasolineros Es Cancún Unidos hemos vuelto Es Cancún Tu trabajo es energía La energía de este país Hoy nos toca celebrar On Expo Es Cancún 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 Es